La princesa me dice que la tengo a olvidar Y el corazón me grita que no puedo La princesa no sabe que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso, yo no preso Yo te quiero, te deseo, te del corazón Cuando te quiero, me haré un corazón Y la princesa no tiene razón No van a ser los consejos Cuando te vuelves preso, me haré un corazón Cuando te vuelves preso, me haré un corazón Y el cielo ya las acabaron Y hacer de lo difícil no más que Dios Lo que dice el corazón Que me quiere crecer sin condición Que grita la conciencia Que no me desancha yo que quisiera Lo que dice el corazón Ay, grita el rey en la muerte de Dios Que me quita la conciencia Que no me desancha yo que no me desancha yo que quisiera Que me quita el corazón Ay, grita el rey en la muerte de Dios Que me quita la conciencia Pero yo, cuidado, voy a utilizar la razón